Aprovechen solo Dios de Criper de la Red de Noreja Mandarina Rica jugó para la Noreja y el rico sabroso Piero de la Nache Piero de la Nache para gocer con la vista Llegaro de aquí señora, señor, aprovechen Criper de la Nache y el rico sabroso Piero de la Nache Piero de la Nache para el Criper de Criper de la Nache Aprovechen de la Nache y el rico sabroso Piero de la Nache Llegaro de aquí señora, señor, aprovechen ¡Gracias! ¡Gracias! Y el rey culpador de Pietro Mato. Y el rey culpador de Pietro Mato.